¿Tienes algún problema lumbar o simplemente estás cansado de trabajar solo en una posición que es sentado? Pues bueno, aquí te traigo este escritorio en el cual puede regular su altura y es de forma manual. Sí, están los que son con motor automático que solo con aplazarle uno o dos botones puede subir o bajar su altura. Sin embargo, este escritorio puedes hacerlo manualmente, claro, tiene sus ventajas y desventajas. Pero bueno, así que comencemos con el unboxing y les voy a ir contando más acerca de este escritorio. Y bueno, como pueden ver aquí ya lo estamos abriendo. Este es de la marca Office Depot. Yo ahí lo compré. La verdad, no sé si es de ellos. Yo creo que sí porque viene ahí la etiqueta que es de ellos. Entonces, pues yo lo había visto días anteriores y el día de antier lo compré. Y hasta hoy estoy grabando el unboxing. Entonces, aquí ya como pueden ver es un tablero negro. En sí todo el escritorio es de color negro. Y como pueden ver aquí está el tablero que es de las medidas 1.40 metros por 60 centímetros o 0.60 metros de ancho. Y tiene una altura regulable, claro, de 70 centímetros a 117 centímetros o 1.17 metros. Entonces, pues sí, es bastante lo que se puede regular. Y claro, esto pues tú lo puedes ajustar a tu altura. O sea, si tú mides, no sé, 1.60 metros, si tú mides 1.80 metros, pues aquí vas a poder acoplarlo a la altura que lo necesites. Y bueno, como puedes ver aquí ya saqué todas las piezas y vamos a comenzar a armarlo. Entonces, ahorita les estoy mostrando esta es la, ¿cómo se podría decir? Bueno, con el que lo ajustas, ¿no? Aquí está la pata, bueno, una de las patas. Y la verdad es un material bastante, bastante bueno. Es aluminio, acero, no sé. Pero es bastante, bastante bueno. Aquí están las dos patas y también puedes regularle abajo, pues el nivel para que si tú, no sé, recámara, donde sea que lo vayas a poner el piso, está un poco desnivelado. Pues ahí puedes corregir eso con esos niveles. Y aquí ya está la varilla. Bueno, yo le llamo varilla. Es lo que hace que funcione el mecanismo. O sea, está la manivela o lo que sea que, ¿cómo se llame? Que les mostré anteriormente. Y está esta varilla que hace que pase la rotación de la manivela a las dos patas. Entonces, aquí la estoy colocando. Aquí, como pueden ver, ahí anda mi perrillo. Se llama Adest. Se los presento. Ahí anda. La verdad, esto sí me costó un poquito de trabajo meterlo porque no venía en el mismo eje. Pero con la propia manivela lo mueves como la rosca que viene. Y con eso puedes hacer que mone perfectamente bien en las dos patas. Y bueno, ya como siguiente paso estamos poniendo este soporte que ayuda a que las dos patas estén fijas. O sea, estén unidas. Entonces, las estamos colocando. Se ponen cuatro tornillos en total. Dos y dos. Y como pueden ver, ahora vamos a poner la otra barra que es lateral. Que también ayuda a que tenga estabilidad. Pues las patas, ¿no? Al final de cuentas, tener un desfase de un metro veinte. Porque claro, no llega hasta tope del uno cuarenta que les menciono que tiene el tablero. Pues necesita algo que lo haga ser rígido. Para que no se vaya a tambalear, a caer. Entonces, aquí también se le ponen cuatro tornillos. Dos y dos. Y aquí viene ya la llave para colocar estos tornillos. Por lo cual, solamente necesitas un desarmador para el tablero. Pero eso, pues ya es después. Y viene en estas, no sé, estos cuadritos de plástico. Sí son de plástico. Viene una parte con pegamento. Y menciona que lo pongas al lado de donde van los tornillos del tablero. Para que el tablero no asiente como tal en el aluminio. Y no se vaya a rayar, sino que asiente en estas gomitas de plástico. Y también le dé como más fricción y no se vaya a estar moviendo el tablero. Entonces, aquí como pueden ver, estoy poniendo la manivela para dejarla ya colocado. Y aquí pueden ver, ya estoy haciendo que funcione, ¿no? Que de vueltas, que sube, que baje. Pero fue solamente una vuelta. Y aquí volví a poner el cartón para que no se vaya a rayar, claro. O sea, es nuevo, lo debes de cuidar. Ya si se raya, que sea con el uso de lo que le vayas a poner. Entonces, aquí, vean, estoy colocando la base. Parece que está ligera, pero es porque estoy mamadísimo. No es cierto. Pero sí pesa algo. Pesa como unos 15 kilos, 18 más o menos, es al tanteo. Porque en sí todo el escritorio menciona el fabricante que debe de pesar alrededor de 22 kilos, algo así. Entonces, pues sí, sí, la pura base pesa, no sé, yo creo que 18 kilos, 20 kilos. Y ya lo restante pesa el tablero. Y como pueden ver, aquí ya está todo totalmente terminado. Ya solamente estoy ajustando un poco los tornillos del tablero. Para que queden bien, bien fijos y no vaya a romperse el tablero o X cosa. Y aquí, como pueden ver, vamos a probar si sube y baja. Como pueden ver, funciona perfectamente bien. La verdad, me encantó. Este tiene un precio, yo lo encontré en oferta, de 3 mil pesos. Tenía un 25% de descuento porque su precio real era de 4 mil pesos. Y bueno, si les gustó este video, no se olviden suscribirse, comentar, activar la campanita. Y si lo pueden compartir, se los agradecería bastante. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!